¡Gracias! 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 que me suelte en tu hogar Mojada, si me mentira tu verdad sabe a mi tensa la ansiedad de ver un primo y soñar con la vereda que mando se hasta tu casa Mojada, cuando de tanto llorar sabiendo que no tu lugar despliega los pisos y tu pausa de ser gente y me vete hace arriba y vago loco, 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 loco Señor, un saludo, si me es mi Como cualquier corriza, cundernizado Porque toda tan precisa Con comar, con brisas No es ver en el poder Si a mí son mil versantes pies El día en que nací Y caduca en la muerte ¿Por qué te perseguimos? Y el monstruo de los cielos Y el tepulso ¿Por qué te perseguimos? Querido compañero ¿Por qué te perseguimos? ¿Por qué te perseguimos? ¡Gracias!